Ahora, a Ero Duarte. El exgobernador de Chihuahua, el turista César Duarte, viajó 70 veces a El Paso, Texas, durante su gestión. Ningún viaje con justificación oficial. Las autoridades sospechan que se iba de compras. No solo a El Paso. Voló con cargo al erario a Luisiana, a Houston, a Nashville, a Boston, a las cataratas del Niágara. Miren nomás. El exgobernador César Duarte utilizó las aeronaves del gobierno del estado de Chihuahua para viajar en múltiples ocasiones a ciudades de los Estados Unidos, sin justificación oficial. Utilizaba helicóptero o avión para trasladarse del Paso a Ciudad Juárez, una distancia que podría ser cubierta en coche, ya que son ciudades vecinas, menos de lo que implica un recorrido de México a Cuernavaca. Por ejemplo, el 8 de febrero del 2016, voló en el Cessna Citation CJ3 del gobierno del estado de El Paso a Ciudad Juárez, acompañado de cinco pasajeros. El 18 de febrero del mismo año, voló otra vez de El Paso a Ciudad Juárez con su esposa Berta Gómez, una de sus hijas, el exfiscal Jorge González Nicolás y otro pasajero. Según las bitácoras de vuelos del avión Cessna Citation CJ3, con matrícula XC-GDC, del viernes 5 al lunes 8 de agosto del 2016, viajó a Boston, al noreste de los Estados Unidos, acompañado de su esposa Berta Gómez, de sus hijas y de Jorge González, exfiscal de Chihuahua y actual secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, quien iba con su esposa y su hijo. Se trata de un vuelo de 3.331 kilómetros del Paso, Texas, a Boston, con escalas de ida en Chattanooga, Tennessee y de regreso en Little Rock, a Kansas. El simple hecho de que el exgobernador haya usado esa aeronave para viajes de cuestiones personales, que lo hizo con mucha frecuencia, como pueden ver ustedes en los registros, representa una irregularidad y es un ejercicio indebido del servicio público. Los reportes de las bitácoras de las tres aeronaves del gobierno de Chihuahua revelan viajes a El Paso, a Louisiana, a Houston, a Nashville y a Búfalo, Niágara. Tan solo a El Paso, Texas, César Duarte viajó 35 veces en aeronaves y 35 veces en helicópteros. Utilizó las aeronaves Cessna y King Air y los helicópteros Bell 429, Bell 407 y Bell 206 del gobierno de Chihuahua. Por lo menos viajaba una vez cada 10 días a El Paso, Texas, en helicóptero o aeronave del estado. El 7 de julio de 2016 voló de El Paso, Texas, a Santa Fe, con su esposa Berta Gómez y dos personas con el mismo apellido, Berta Duarte y Francisco Duarte. Lo que encontramos en los registros es viajes estrictamente personales del gobernador, sin ninguna justificación personal, generalmente al rancho de su propiedad. Viajes incluso también sin ninguna justificación oficial a los Estados Unidos, a El Paso, Texas, de los cuales no obra en registros oficiales ninguna comisión oficial, presumiblemente de viajes de compras personales a El Paso, Texas. El 23 de junio del 2015, su esposa Berta Gómez voló con personal del DIF de Chihuahua a El Paso. El 23 de agosto del 2015, las hijas del ex gobernador Duarte Gómez y el ex fiscal Jorge González Nicolás volaron Chihuahua, El Paso, Chihuahua. El 6 de abril del mismo año, la señora Carmen Duarte viajó Chihuahua-Houston, El Paso, Chihuahua, en el avión King Air del gobierno del estado, en los helicópteros Bell 429 y Bell 407, realizó 36 viajes al rancho El Saucito, su propiedad en el municipio de Vallesa durante 2015 y 2016. El aeronave Cessna T-210 realizó otros 14 vuelos desde la capital Chihuahua a su rancho. El avión Cessna Cypression CJ3, matrícula XC-GDC, fue adquirida en el 2006 por el gobierno anterior de José Reyes Baeza, con un costo de 6.7 millones de dólares. Es un aparato para 7 pasajeros con autonomía de 5 horas de vuelo sin cargar combustible. Alcanza velocidades cercanas a los 800 kilómetros por hora. La renta de un avión similar cuesta 2.200 dólares por hora. Raúl Romero y Manuel Delgado, camarógrafos, Guillermo López Portillo, Noticieros Televisa.